Antes de que conocidas la cara de tus padres, conociste su voz. En esa oscura y acuática escuela que fue el vientre de tu madre, una de tus primeras lecciones fue aprender cómo suena la voz de la gente que te ama. Desde entonces, y con tantos años de experiencia, y después de tantas voces que te han contado tantas historias, puedes considerarte hoy una experta o un experto en la interpretación de voces. Por medio de la voz, ¿sabes de la alegría, la tristeza o el estrés de un ser querido? Desde el momento en que te dice hola y a la par de un rostro, la voz es lo que más recordamos cuando evocamos a una persona. ¿Verdad que la primera vez que escuchamos la voz de alguien importante en nuestra vida es como experimentar otra especie de desnudez? Hay una vivencia única en la primer llamada telefónica con esa persona. Es una intimidad acústica. Es una forma de conocerse casi en un plano espiritual, en donde no van a distraernos las imágenes, sino la musicalidad de una boca, el tono de la frecuencia en que vibra una persona. La voz es la parte invisible del cuerpo, y por ser invisible, se posesiona de todas las formas. Adquiere la forma del aire y la nube. La usa de vestido el fantasma y la memoria. A veces pienso que los fantasmas son voces. Voces largas, largas, como la nostalgia. ¿Cuántas voces cargas en la memoria? Seguro traes en la bolsa un catálogo de voces, álbumes de sonido de muchas personas de distintas edades. Traes un ramo de niños Nunca vas a olvidar la voz aguda y alegre de tus hermanos Cuando hablaban y gritaban de niños Cuando pienso en mi hermano Muchas veces mi memoria le pone voz de niño Ese amor fraternal se reafirma en mí Supongo que algo así sucede con los hijos Que no importa cuántos años ni qué tan labregones se vuelvan Sus padres a ratos los recordarán con la voz de niños ¿O qué tal la voz de un abuelo? Que es como si el cedro tuviera un sonido Y la voz de nuestra madre Que siempre aparecerá en nuestra mente justo cuando más la necesitamos Y no se diga la de la persona que amamos Cuya voz replicamos varias veces al día Como si fuera un instrumento sagrado que nos da alegría Nuestra memoria tiene una voz para cada ocasión Y cada una se escucha en nuestra mente Según el momento y la emoción que tengamos Son literalmente notas musicales Por lo que podríamos afirmar Que la combinación de voces Que sucede entre nuestro interior y nuestro exterior Son un concierto de cada día Un amor Chiaran Música Música Gracias por ver el video.